Ella me cuida Y a la salida de la facultad Lucha por la libertad La policía, mamá La policía Vela por el ciudadano Lo protege noche y día Y lo lleva de la mano Por la buena vía En todo el mundo hace el bien Sin mirar a quién Le brinda paz y bondad A la humanidad Ella me ampara Contra toda cosa rara Me persuade con la ley Y me trata como a un rey Mantiene a raya Al rebelde y al canalla Y escribe en toda manifestación La boleta del perdón La policía, mamá La policía Vela por el ciudadano Vela por el ciudadano Lo protege noche y día Y lo lleva de la mano Por la buena vía En todo el mundo hace el bien Sin mirar a quién Le brinda paz y bondad A la humanidad En todo el mundo hace el final No sé si morirá En todo el mundo hace el bien La policía, mamá Gracias por ver el video